¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, 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 antes de empezar este vídeo, un poco reflexión de lo que ha pasado con GTA 6 y la masiva filtración que ha habido, antes de nada os quiero explicar que no voy a hablar de nada de spoilers ni de filtraciones exactamente de GTA 6, no voy a enseñar nada, sino que voy a comentar lo que está pasando con el tema de las filtraciones, con este tema que de verdad a mi me tiene un poquito quemado en parte por las razones que voy a explicar a continuación y antes de nada ya sabéis, un me gusta y una suscripción que ya sabéis que con eso me hacéis hiper, hiper, mega inmortal, así que vamos con el vídeo Bueno, para empezar, ¿qué ha pasado? Esto ya es sobre todo después de, ya bastante tiempo después de que se haya filtrado todo lo que se ha filtrado de GTA, repito que no voy a comentar ni enseñar nada de lo filtrado sino que vamos a hablar sobre las filtraciones y todo lo que lo envuelve y lo que está causando a la industria del videojuego que no le viene nada, nada bien Pues bien, el primer tema que vamos a hablar es ¿Qué pasó con GTA 6? Como ya sabéis, GTA 6 lleva mucho en desarrollo, lleva mucho en desarrollo, Rockstar nunca había dicho nada seguramente estarían preparando un anuncio próximo porque a la vuelta de la esquina tenemos 2023 lleva ya muchos años GTA 5 en pie y dando bastante, bastante dinero a Rockstar, la verdad eso es algo que no es un secreto y GTA 6 cada vez estaba más cerca, ¿qué ha pasado? Pues un chaval de alrededor, creo que han sido unos 16-17 años ha hackeado a Rockstar, lo piensa y dices ¿Cómo coño? Un chaval hackea a Rockstar, un chaval, que es un chaval pues sí, parece ser que lo que la policía lo pilló y todo ese rollo, pero bueno, eso no es lo que a mí me interesa sino es la intención, la intención es ganar dinero a partir de sacar archivos confidenciales de Rockstar ¿Qué pasa? Que luego llegan los filtradores y por el click, por el me gusta, por la repercusión y por esto pues termina filtrando unos vídeos que obviamente no voy a mostrar porque seguramente también lo habéis visto y filtra unos vídeos, vídeos con los que Rockstar hasta hace un comunicado diciendo que son las filtraciones reales vamos, lo confirman y que buscarán también medidas y que pronto ya tendremos noticias y que vamos, que confirmaron GTA 6 y los obligaron, los obligaron a hacer ese comunicado porque Twitter estaba ardiendo, todas las redes sociales estaban ardiendo y ya lo que me pareció mucho y también me pareció muy feo es la gente la gente que empezó a... no los culpo, no los culpo porque sé que hay gente fan que le emocionaron las filtraciones porque es que es normal que te filtren cosas de un juego o una saga tuya favorita, sabiendo que GTA para mucho o para casi todo es una saga muy importante de los videojuegos que te filtren cosas y bueno, que te emocione porque sabes por lo menos que se está desarrollando oficialmente porque antes era una incógnita, ahora es oficial GTA 6 está en camino pero yo lo que vengo a discutir es el tema de filtraciones que ha afectado tanto a sagas favoritas mías como Assassin's Creed por ejemplo y es algo que debería de parar algo que deberíamos nosotros de parar porque sí, está muy bien enterarse pero a mí me gusta enterarme por las propias compañías porque se está perdiendo el efecto sorpresa de hostia un trailer del juego, voy a verlo o hay veces que se filtra hasta lo que va a pasar en el propio juego cosa que ahí te destroza la experiencia totalmente y ahora que estamos en una época que los juegos free to play, los multiplayer están a la orden del día y cada vez los single player están siendo más afectados por esto single player, juegos de aventura todo eso es lo que os quiero decir pues todos esos juegos les afecta porque lo que más vende es la parte multiplayer y no estoy diciendo nada, ninguna locura es la verdad, porque Fortnite tiene un porrón de jugadores y vende pila y genera pila por temas skins pases de temporada y todo eso es algo que es la realidad Call of Duty, FIFA, todos esos juegos multiplayer Apex Legends también pues todos esos juegos están generando mucho, mucho dinero y las compañías que realizan estos juegos single player que no han estado acompañando durante tantos años que no han contado historias irrepetibles están siendo afectadas por eso y cuando tú vas a jugar un juego por culpa de estas filtraciones ya vas sabiendo qué va a pasar en el juego y qué gracia tiene eso si ya sabes lo que va a pasar es que no juegas con las mismas ganas no te llevas las mismas sorpresas no es el mismo sentimiento y esto es lo que le puede afectar a Rockstar y a GTA 6 porque por lo que se ha filtrado obviamente me he comido alguna que otra cosilla y se han filtrado pues cosas que no debería de saber yo hasta que saquen ellos un trailer del juego o hasta jugarlo cosas así cosas que es que no tiene ni puto sentido qué va a pasar con GTA 6 pues yo sinceramente lo que creo Rockstar no se ha pronunciado pero por ejemplo Danny Reb estuvo haciendo una cuenta atrás de que iba a salir un trailer el que se lo creyera pobre tico porque si Rockstar hace una campaña de GTA 6 no creo que le digan a un youtuber encima español que van a sacar trailer X día así que chavales si os lo tragasteis y lo siento mucho por vosotros pero lo que va a hacer Rockstar lo más seguro es que por culpa de estas filtraciones por culpa de este hackeo que tuvieron en las oficinas de Rockstar por culpa de esto GTA 6 va a salir un poco más tarde ¿y por qué? porque ahora tienen que preparar algo para sorprender tienen que preparar nuevo contenido el juego seguramente está pilísima de avanzado eso no me cabe duda pero van a tener que retrasar el juego porque con el tema este del hackeo que tuvieron han tenido problemas y por culpa de este tipo de cosas hay que terminar con las filtraciones y dejar de darle bombo a estas cosas porque le ha afectado a GTA 6 uno de los juegos que seguramente reventará el mercado de los videojuegos si lo comprará Tokiski así que GTA 6 lo más seguro es que salga un poquito más tarde es un juego que estamos esperando todo el mundo sin excepción hay algunos que a lo mejor no también lo entiendo pero la mayoría de la gente está esperando GTA 6 y hay que respetar a Rockstar hay que respetar lo que están haciendo y si filtran algo lo primero que tenéis que hacer es bloquear a la persona para no verlo no darle repercusión no retuitear no darle me gusta no repostearlo en tu historia nada cero fuera filtraciones y es una posición que por ejemplo yo estoy cogiendo desde hace medio año porque a mí me han jodido mucho con las filtraciones de Assassin's Creed y también se me ha jodido mucho las filtraciones ahora es que no se me jode tanto porque Prince of Persia la arena del tiempo remake sabemos lo que va a pasar en el juego pero si se ha filtrado lo que ha pasado por dentro de la empresa y hasta que no salió en una revista un trabajador hablando pues no supimos exactamente cómo está Prince of Persia con Assassin's Creed Mirage dos días antes ya se filtró absolutamente todo pero esto no fue por ningún hacker esto fue por gente gente que estaba vamos que Ubisoft le dio un adelanto de todo el evento y va su polla pues lo voy a decir así de grosero va su polla y lo filtra mediante otra cuenta y mediante otras personas filtra todo por Twitter o sea decidme el sentido que tiene si encima que Ubisoft te hace ese favor confía en ti has firmado un contrato de fidelidad encima que luego esa persona seguramente ha tenido problemas porque terminó reconociendo que lo hizo mal y la gente se le echó encima o sea las filtraciones la verdad no sirven para nada sé que hay mucha gente que le gusta que le gusta el salseo que sí que lo entiendo pero es que te estás estropeando tu propia experiencia tú sabrás lo que haz porque yo no me quiero estropear ni con películas ni con series ni con videojuegos con nada no me quiero estropear mi experiencia a la hora de consumir ese producto así que esto es lo que quería transmitir en este vídeo sé que es hablando de GTA 6 pero en general del tema de las filtraciones y veremos a ver lo que pasa en el futuro todo lo que pase con GTA 6 intentaré traerlo aquí pero no no traeré nada de filtraciones solo anuncios oficiales lo que vayan sacando comentaremos lo que veamos será en bastante tiempo no creo que en uno o dos meses saquen nada sino que se pasará 2023 ahí creo que ya veremos algo de GTA 6 porque lleva pila de años en desarrollo y confiamos en lo que haga Rockstar así que chavales espero que os haya gustado este vídeo todo lo que tengáis que decir abajo en los comentarios espero porque me encanta os lo juro no hay cosa que más me guste que hablas con vosotros abajo en los comentarios yo subo el vídeo y a lo que estoy más atento es a los comentarios porque es que se forman conversaciones me gusta saber vuestras opiniones y así que chavales espero que le sigáis dando el apoyo que le estáis dando al canal no tiene sentido no tiene sentido que vamos allá estamos cada vez más cerca de los mil suscriptores que es que una cosa que yo no pensaba hasta yo que sé cuatro años o así porque mi contenido es el que es el de videojuegos hay mucha competencia y la cosa va como va así que bueno no os doy más la chapa ya tenéis este vídeo de alrededor de 10 minutillos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós no os doy más no os doy más no os doy más